¿Por qué cuando abres una operación te entra el miedo? ¿Te cagas en los pantalones? Dicho de otro modo más oficial, hablamos ahora del psicotrading, la incertidumbre en la operativa, que le das a comprar o vender y te viene el pánico. Ese temor, ese miedo que tenemos de no estar seguros, cómo nos va a reaccionar el precio, que nos provoca esa incomodidad a la hora de operar. ¿Qué lo provoca? ¿Cómo lo podemos identificar? Forma parte de nuestro instinto, el miedo, donde influyen las emociones y provocando el consiguiente estrés. Nos quitan de pensar, de razonar, de memorizar, de trabajar, de concentrarnos. Y esto en su día fue muy efectivo porque nos ayudó a sobrevivir y el hombre pudo enfrentarse a los peligros que le acechaban. Es el cerebro reptiliano, algo que hoy en día no tiene cabida en nuestro modelo actual de sociedad, pero nos sigue aflorando para defendernos cuando la mente siente esa necesidad de defenderse ante la incertidumbre. Una característica que nos aflora a todos en nuestras primeras etapas operando los mercados financieros. Pues les diré lo que veo yo. Veo un sistema diseñado para que ustedes fracasen. Sé que les gustan las estadísticas, así que les daré algunas. En el Instituto Richmond solo se gradúan el 50% de sus alumnos y de todos aquellos que sí se gradúan, solo el 6% va a la universidad. Lo cual me dice cuando voy por estos pasillos y miro en sus clases es que tal vez solo un alumno irá a la universidad. Esas son las cifras. Esas son las estadísticas. Bueno, ya me dirás cómo piensas conseguirlo. Elaborando un plan de trading estructurado, donde reunamos todos los factores que influyan en la operativa, directa o indirectamente. Siendo fieles a su ejecución, pero contemplando posibilidades de mejora y una gestión operativa y de riesgo marcada. Improvisando no vamos a llegar a ese objetivo. Todo lo contrario. Nuestra ejecución estará bien definida y marcada por un plan basado en una estadística de largo plazo. Y así hacemos frente a lo que es nuestro cerebro reptiliano. No sacará la luz esas emociones. Operaremos con mucha más comodidad y confianza, con el cual seremos más efectivos. Puedes estar seguro de que nadie te regalará nada. Si la respuesta es sí, les espero aquí mañana. Y les prometo, les prometo que haré todo lo que pueda por llevarles a la universidad y a una vida mejor. Un saludo de Claudio Alcaraz. ¡Suscríbete al canal!